En el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, entregó la bandera nacional a la Selección Colombia, que a partir de la semana próxima disputará el Mundial Sub-20 de la FIFA. En la ceremonia estuvieron presentes los integrantes del cuerpo técnico y jugadores del elenco tricolor, así como representantes de la FIFA y la Federación Colombiana de Fútbol, entre otros estamentos. La bandera la recibieron Luis Bedoya, presidente de Colfútbol, Eduardo Lara, director técnico del seleccionado y Pedro Franco, capitán del cuadro nacional. Gracias. No, 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 hey, hey. Señor, no, no, no. Es el presidente de la República. ¿Pero qué? Sí, pero es que no ser presidente de la República es un poquito más importante. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿No?